No me trates como amigo, quiero estar contigo Abrázame como tu abrigo, dame un nuevo suspiro Para yo vivir tranquilo, tú me haces mucha falta No quiero escuchar de ti, di que que me sueltas en banda Ma, por favor, te quiero mi amor Y escucha con calma lo que dice esta canción Tú eres mi ilusión, la mami que yo más quiero De la única que yo cogería un consejo Y te amo, te quiero, tú eres mi anhelo Yo quiero estar contigo y tú con este negro Las personas no entienden que quiero estar contigo Y aunque lluevo truene, tú estarás aquí conmigo Tú, mami solamente dame luz Nadie me lo ha hecho como tú Sube al cuarto y apaga la luz Tú, tú, solamente mami dame luz Me gusta tu forma y tu actitud Tú no fumas ahora que te gusta el curso Tú, 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 tú Tú no fumas ahora que te gusta el curso Tú, 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 tú Me gusta tu forma y tu actitud Cuando prendemos se pone lo que ella me provoca Se muerde la boca, aprovecha la nota Tú eres la única menor que a mí me sofoca No hablemos mucho y quítate la ropa Tú sabes que esta noche vamos a vacilar Te la echo adentro, te quiero asegurar Mami chula, rompamos el colchón Tú eres la única con la que yo lo hago sin condón Tú, mami solamente dame luz Nadie me lo ha hecho como tú Sube al cuarto y apaga la luz Tú, solamente mami dame luz Me gusta tu forma y tu actitud Tú no fumas ahora que te gusta el curso Tú, 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 tú Tú no fumas ahora que te gusta el curso Tú, 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 tú Me gusta tu forma y tu actitud Y si siniestro, dale ojito y dale caco Carlos Gray You know what it is Haciendo una vaina bacana Con el siniestro Y ahora como suena esto Tú, 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 tú Tú, 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 tú